¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás gustando? Está flipada, que flipada. ¿Para repetir? Repito seguro. ¿Seguro, no? Mi novio también cae. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ale, ale! ¡Fuego, fuego! ¡Ale!